Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los otros brazos de la que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Vas a poder mirarte y en mis ojos tristes que quisiste tanto, que quisiste tanto Que quisiste tanto